¿Qué es la esclavitud del siglo XXI? Entonces, lo más importante es visibilizar, concientizar, capacitar y lo hacemos todo el tiempo. Es política que nos baja desde el gobierno municipal. La idea es concientizar de que los padres y toda la sociedad conozcan este flagelo porque, repito, es con fines, es la esclavitud del siglo XXI. Y se aprovechan justamente de las crisis de los pueblos.